hola amigos bienvenidos al canal pues miren aquí les traigo un videito más de cómo nosotros quitamos el óxido en los baños en donde están las luces aquí miren ve que se pone muy oxidado para las casas viejitas que les pusieron de este material que con el vapor del baño pues se hacen feos pero los podemos recuperar en lugar de cambiarlos nos podemos ahorrar mucho dinerito haciéndole una limpieza a nuestros baños ya que si ustedes tienen ese tipo de baños o se dedican a la limpieza si quieren hacerle un poquito extra de servicio o si quieren cobrar un poquito extra haciendo este tipo de este de limpieza quitándole todo ese óxido para que se mire mejor nuestro trabajo pues nosotros lo hacemos con estas esponjitas o estas fibras de steel wood nosotros la quitamos con eso y pues quiero mostrarles en este baño cómo está tiene bastante está muy feito hay lugares donde nos tocan más feos pero pues esto es lo que nosotros usamos le podemos poner nada más un poquito de del ácido cítrico la receta que nosotros hacemos para los que son nuevos les dejo en la descripción de los vídeos muchos enlaces muchos links donde ustedes pueden ir a ver los vídeos de cómo preparamos la receta del ácido cítrico solamente tienen que buscar en la descripción del vídeo el ácido cítrico le ponemos unas gotitas y poquito líquido acuérdense que aquí hay luz así que tenemos que tener mucho cuidado de solamente usar muy poquito ir limpiando área por área para que no vaya a escurrir adentro y cuando prendan la luz pues haga un corto o algo por el estilo y simplemente y no se raya no vayan a creer que vamos a dejar todo rayado porque lo vamos a dejar todo feo porque no es así esto va a quedar bonito claro no va a quedar como nuevo pero si va a quedar mucho mejor un 90 por ciento mejor de como estaba y pues a los clientes les gusta mucho el servicio y siempre pues nos recomiendan con sus amigos sus familiares para hacerles la limpieza acuérdense que el trabajo de nosotros es lo que habla pues hay gente que piensa que platicando con los clientes ya no los vamos a ganar nos vamos a ganar a los clientes con nuestro trabajo ellos miran el trabajo que uno hace pues nos recomiendan verdad pero no necesitamos mucho ahora sí que solamente estas esponjitas los pueden encontrar en la home depot o las pueden encontrar este también en las ferreterías donde hacer inoxidable no sé si son de acero inoxidable yo creo que no son de acero inoxidable pero sirven bastante hay de diferentes compren de la más delgadita porque hay unas que vienen muy gruesas nosotros ocupamos las que son más finitas me parece que es el del cero cero puro cero ese es el número que nosotros compramos y como pueden ver pues miren se quita todo también podemos quitar esas rueditas se les da la vuelta y se salen solitos y la parte de atrás se saca muy fácil una vez que quitan todas las rueditas de enfrente se saca muy fácil lo de atrás y entonces lo pueden bajar pero es más trabajo bajarlo quitarlo ponerlo entonces lo que queremos es acelerar el trabajo si nosotros aceleramos el trabajo podemos cobrar un poquito menos y claro que nuestro trabajo no es barato verdad hay personas que me dicen oye pero cómo le vas a cómo haces para que te paguen esa cantidad de dinero ok les comento que al principio cuando nosotros empezamos a trabajar y nadie conoce nuestro servicio entonces no nos pagaban siempre nos ponían este a peros de que no que ese trabajo lo haces en media hora que ese baño en 15 minutos ya está pero cuando es una limpieza profunda como esta nunca vas a terminar en 15 minutos ellos piensan que porque ellos limpian su baño y le pasan un trapito por aquí por allá ya está limpio el baño pero pues no verdad no sabemos las personas que trabajamos en limpieza que nos toma bastante tiempo hacer este tipo de trabajo y más ahorita como este trabajo que hacemos es más detallado entonces nos toma más tiempo miramos la casa y ya decidimos cuánto es el precio que le vamos a dar yo siempre les recomiendo dar un precio fijo nunca cobrar por hora porque por hora se tienen que quedar ahí el tiempo y todo y este hasta que se termine su hora porque si se salen 10 15 minutos antes pues ya les bajan el precio no les quieren pagar la hora completa entonces es mucho mejor mirarla el lugar y cobrar por un precio yo le recomiendo a ustedes que para que empiecen a aprender cómo sacar su precio necesitan saber el tiempo que ustedes se tardan es este es muy fácil decirles ok miren aquí van a cobrar tanto pero recuerden que yo estoy en california entonces el precio es diferente para cada estado hay estados donde el sueldo mínimo o los costos son muy baratos entonces sería imposible que ustedes cobren lo que yo cobro aquí también hay otra cosa si ustedes están en una zona donde es cara aquí donde yo estoy pues estamos entre en medio no del precio pero hay zonas donde es más caro todo la renta todo todo es más caro entonces no pueden cobrar lo mismo que yo cobro pero yo no lo que les puedo enseñar a cobrar sería aprendan a sacar sus tiempos y mirar cuál es el costo que ustedes cobran en su área o más o menos darse una idea cuánto es lo que se cobra por su área por ejemplo tienen que contar el tiempo que ustedes se tardan en cada lugar todos trabajamos diferente a lo mejor ustedes usan unos líquidos diferentes unos productos diferentes a lo mejor es más rápido a lo mejor es más lento entonces todo eso tiene que ver porque por ejemplo si yo no usara algunas cosas que utilizamos el trabajo me tomaría más tiempo más horas en hacerlo entonces yo tendría que cobrar más entonces no saldría el dinero para pagarle a los empleados y para que salga ganancia para nosotros y pagar los impuestos no entonces todo eso tiene mucho que ver calculen su tiempo yo lo que hacía es ponerme mi tiempo para en el teléfono le ponía un tiempo vamos a ver cuánto me voy a hacer aquí hasta para sacar los presupuestos de las oficinas hacia lo mismo si me tocaba una oficina decía bueno ya cobre esto no sé cómo cobrar pero ahora voy a calcular mi tiempo y empezaba a calcular mi tiempo cuánto me tardo porque las oficinas y las casas es muy diferente en la limpieza entonces a solamente así puede sacar mis tiempos de saber cuánto es lo que yo cobro yo tengo una aplicación donde pueden sacar una un cómo se dice una base de cuánto es lo que se cobra por las áreas no quiero decir que esa es exactamente pero ya con eso les da una idea de cuánto cobrar ya se ustedes se les hace muy barato pues le aumentan un poquito si se les hace muy caro pues le bajan un poquito pero en esa aplicación ustedes pueden entrar y sacar sus presupuestos por ejemplo la aplicación también tiene para que ustedes manejen su negocio para manejarlo del negocio es gratis no tenemos ningún costo para eso pero ya si quieren sacar los presupuestos tienen un costo hola amigos mi nombre es rafael los invito a mí que se suscriban a mi canal de cerranos blog pues ahí vamos a tener recetas cosas de la familia y todo esto